Muy buenos días a todos queridos amigos Nos juntamos una vez más en este nuevo podcast número 4 esta vez Para hablar acerca de la predestinación Dios elige, Dios predestina de acuerdo a su soberanía o de acuerdo a su conocimiento O su preconocimiento, nosotros sabemos que Dios es omnisciente Omnipotente, omnipresente y omnisciente, verdad Omnividente Y Dios elige en base a eso o en base a su soberanía Esa es una pregunta que se hace mucha gente actualmente Porque por el surgimiento de la teología reformada Calvinista en especial Ellos dicen, aseguran y afirman que Dios elige en base a su soberanía Y no en base a su conocimiento previo O su pleno conocimiento O su omnisciencia Como lo podemos decir también Vamos a ver algunos versos que ellos usan Para decir que Que Dios elige en base a su soberanía Y no en base a su conocimiento Y ellos cuando hablan de la elección en base a su soberanía Lo que en realidad están diciendo es que Dios no elige con ningún criterio O cuando elige para salvación O cuando elige para condenación No lo hace en base a un criterio Ni en base a su conocimiento Ni en base a lo que el hombre haga O no haga Sino que prácticamente ellos están diciendo que Dios elige al azar A quienes se van a salvar Y lo mismo para los que se condenan Dios los elige al azar Es como el capenán en un Entenetú saliste tú Así como esa canción infantil De esa manera ellos lo hacen ver Abiertamente porque ellos al afirmar que Dios No elige en base a su conocimiento Sino que en base a su soberanía Que por su capricho soberano Elige a unos porque sí Y a otros porque no Solamente sin ningún motivo Sin ningún criterio Sin ninguna base o fundamento Ellos dicen que elige a Dios por su soberanía Y punto Y se acabó la conversación O se acabó el argumento Y voy a Como les dije voy a Exponer algunos textos que ellos Ellos usan para Para defender esta Esta corriente de pensamiento Esta corriente teológica Para que lo vayamos viendo ya de a poquito Y espero que este video no sea muy largo Así que vamos bien dinámicamente A revisar estos textos El primero dice Ninguno puede venir a mí Si el padre que me envió No le trajere Ellos Explican que El hombre no puede ser salvo Ni puede buscar a Dios Ni puede Hacer el bien A menos que Dios Intervenga Para que el hombre pueda Ser transformado primero Antes de buscarle Y antes de hacer el bien Eso es lo que Explican ellos Y usan este verso Para defender Esa postura teológica Ninguno puede venir a mí Si el padre que me envió No le trajere Juan capítulo 6 Verso 44 También usan otro texto Que es Juan 15 Verso 16 Donde dice No me elegisteis Vosotros a mí Más yo Os elegí a vosotros Ya Estos textos Se pueden refutar Muy fácilmente Porque Bueno el primero Por ejemplo Donde dice Ninguno puede venir a mí Si el padre que me envió No le trajere Un poquito más adelante Dice Escrito está En los profetas Y serán todos enseñados Por Dios O de Dios Como dice esta versión Así que todo el que yo O yo del padre Y aprendió Viene a mí Ciertamente Dios trae a Jesús A aquellos que Oyen al padre Y aprenden de él Ese lo dice El versito Que viene un poco más abajo Cierto El 44 Al 45 Y 46 Ya este texto Cierto Al leerlo En forma Contextual Al leer Lo que viene antes Lo que viene después El sentido De lo que está hablando Jesús En este párrafo Cierto Le quita El sentido Que ellos le dan Que Dios Atrae a Jesús Algunos porque sí Y otros porque no Por su soberanía No es por su soberanía Sino que es por su conocimiento Y él Atrae Cierto Como dice A todo aquel Que oyó del padre Y aprendió Viene a mí Ya Todo aquel Que oyó del padre Y aprendió O sea No solo que oyó No solo que escuchó El evangelio Sino que aprendió El evangelio Sino que decidió Poner en práctica Lo que oyó Ya Escuchó el evangelio Lo oyó Y lo aprendió Lo puso en práctica Ese es el que viene a mí Dice Jesús Ya Él lo aclara En ese En ese mismo párrafo Ellos no leen El contexto completo Sino que sacan Este Este texto Lo Lo exponen Cierto Y de ahí sacan Su teología En el fondo Lo que están haciendo Es Deformar El contexto Del párrafo Para ellos Defender Su sistema Teológico El siguiente Texto Donde dice No me elegisteis Vosotros a mí Más yo Os elegí a vosotros Si usted Lee El contexto De lo que se está De lo que está escrito aquí Se da cuenta Que Jesús Está hablando A los doce A sus discípulos Y por lo tanto Esta elección Que está hablando acá Dice No me elegisteis Vosotros a mí Más yo Os elegí a vos Vosotros Esta elección No es elección De salvación O condenación No está diciendo Jesús Que lo eligió Para que se salvaran Sino que los eligió Para que fueran Sus discípulos Porque más Bueno En el versículo Que nosotros leímos Aquí Donde dice Jesús respondió No Juan 6 70 Versículo 70 Del capítulo 6 Dice Jesús le respondió No He escogido Yo a vosotros Doce Ya Y uno de vosotros Es el diablo Y hablaba Jesús De Judas Iscariote Hijo de Simón Porque este era El que le había De entregar El cual Era uno De los doce En este pequeño detalle Donde aparece Judas El que le había De entregar Cierto El que se perdió Y se condenó Ese pequeño detalle Ya Delata Que Esta elección Está Donde dice Jesús Que los escogió Y donde dice Aquí Que los eligió Ya Elegir y escoger No es Para salvación Sino que Es para que sean Sus discípulos Porque si estos Hubiesen sido Elegidos Para salvación Judas Cierto Se habría Se habría salvado Pero como uno De ellos Se perdió Entonces esto Nos dice Que esta elección No fue Para salvación Sino que Fue para que Sean sus discípulos Para eso Los eligió El Señor A estos doce Hombres Para que fueran Sus discípulos Y no para que Fueran salvos Porque les dice También Si ustedes Permanecen En mí Soy verdaderamente Mis discípulos No es el que Oye solamente Sino el que Permanece No es el que Dios escoge Para que sea Su discípulo Sino el que Permanece La elección El siguiente verso Romanos Capítulo 9 Romanos Capítulo 9 Donde habla Cerca de la elección De Jacob Y de Saúl Ellos también Usan este Este párrafo Para defender Su postura Teológica Y enseñan Que Dios Elige al azar Y sin Fundamento Sin criterio Solo por su Soberanía Y no por su Conocimiento Ya Pero vamos a ver Que no es tan así Como está escrito Dice acá A Jacob A Jacob Me Más a Esaú Aborrecí Pues que diremos Que hay injusticia En Dios En ninguna manera Más a Moisés Dice Tendré misericordia Del que Tendré misericordia Y me Compadeceré Del que Me Compadeceré Así que No es del que Quiere Ni del que Corre Sino De Dios Que tiene misericordia Porque la escritura Dice a Faraón Para esto mismo Te he levantado Para mí Mostrar en ti Mi potencia Y que mi nombre Sea anunciado Por toda la tierra En este texto Tampoco está hablando De la elección De De Jacob Por sobres Aún Para salvación Sino que Está eligiendo A una nación Que es la nación De Israel Dios la eligió Para que Su nombre Sea anunciado Por toda la tierra Ya Esa es la principal Esa es la principal Razón de la elección De Israel No para que sean salvos Sino que A través de ello De De Israel La humanidad Conozca la salvación Una nación Para llevar la salvación Al mundo entero Para que mi nombre Sea anunciado Por toda la tierra Dice el verso 17 Porque Dios Le dijo a Abraham En ti serán benditas Todas las naciones Génesis 22 18 Y Gálatas 3 8 Pablo Lo deja muy claro A los judíos Y recorromanos Los judíos Que son elegidos Verdad Por su incredulidad Fueron desgajados Romanos capítulo 11 Y 20 Los judíos Que fueron elegidos Cierto Por su incredulidad Fueron Desgajados O fueron Quebrados Más tú Más tú por la fe Permaneces en pie Aquí vemos algo Muy similar A lo que dice Jesús Cuando eligió A los 12 Entre los que eligió Había uno que se perdió Por lo tanto Esa elección No era para salvación Sino que era para Que fueran sus discípulos Y aquí lo mismo Cuando Dios Elige a Israel Lo elige para que lleve El nombre del Señor Por toda Por toda la tierra En ti serán benditas Todas las naciones Esa fue la promesa Que le hizo Dios A Abraham Cierto Que a través de su descendencia Que es el pueblo de Israel Iban a ser benditas Todas las naciones Pero los judíos Aquí dice Romano En el capítulo 11 Verso 20 Por su incredulidad Fueron desgajados Dice la reina Valera Más actual Aquí estoy leyendo Una versión más antigua ¿Por qué? Porque en esta versión Salen las palabras En el Strong Que sale el significado En griego Y en hebreo Al mismo tiempo Por eso estoy usando Esta versión más antigua ¿Ya? Entonces lo que Lo que le está diciendo Pablo a los romanos Es que los judíos A pesar de ser elegidos Habían sido desgajados Mas tú Por la fe Estás en pie No te soberbescas Antes teme Que si Dios No perdonó A las ramas naturales ¿Cierto? Que son los judíos Los elegidos A ti tampoco No perdone O a ti tampoco Te perdonará ¿Cierto? Mira pues La bondad Y la severidad De Dios La severidad Ciertamente Con los que cayeron Mas la bondad Para contigo Si permanecieres En la bondad Pues de otra manera Tú también serás cortado ¿Ya? O sea que no es Del que Dios elige Para que lleve su nombre Sino que elige El que permanece Aun ellos Si no permanecieron En incredulidad Serán ingeridos O serán injertados Como dice la versión Más actual Que poderoso es Dios Para volverlos A injertar O sea Los gentiles Poderoso es Dios Para injertarlos Y aun a los que Cayeron de los judíos Si ellos se arrepienten Los que son elegidos ¿Cierto? Que cayeron Que fueron desgajados Si ellos se arrepienten Dios es poderosos Para volverlos A injertar Entonces no es por elección No es por la elección De una nación Que van a ser salvos Sino que Los que permanecen Y los que se arrepienten Ellos ¿Cierto? Los que no permanecen En la incredulidad Hablando de los judíos Los que se arrepienten De su incredulidad Serán injertados Nuevamente ¿Ya? Eso es lo que Nos dice el texto Por lo tanto La elección Para salvación Es para los que creen Y permanecen Y la elección Para condenación Para los incrédulos Y los que no permanecen Como dice Juan 3.36 Juan 3.36 Dice El que cree en el Hijo Tiene la vida Pero el que reduce A creer en el Hijo No verá la vida Sino que la vida De Dios Está sobre él ¿Ok? Veamos Lo que dice también Romanos 8.29 El texto Que más Claramente Habla de la De la predestinación Y de la elección Dice Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Estos a los que Conforme a su propósito Son llamados Porque a los que antes Conoció También predestinó Aquí está la predestinación Y claramente Cuando Pablo Habla acerca De la predestinación Para salvación Lo liga A esta palabra Que es Lo que antes Conoció Proginosco En el griego Bueno La teología Reformada O los exponentes De la teología Reformada Dicen que A los que antes Conoció Se refiere A los que Dios Amó Porque Él Nos amó Primero Si bien es cierto La 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 palabra Proginosco Cierto Que es esta La que usa Pablo En Romano 8 28 29 Para decir A los que A los que antes Conoció Proginosco Conoció Conocido Saber de antemano Eso es lo que significa Saber de antemano Conocimiento previo Proginosco Una palabra Compuesta Ginosco Si Ciertamente Significa Intimidad Que Si bien es cierto Dios También se puede usar Esta palabra Para decir Que Dios Nos amó Primero Pero no ese es el sentido Que le está dando El apóstol En este párrafo Esta palabra También se usa En el texto Cuando dice Que José No conoció A María Hasta que Jesús nació Sino Él esperó Hasta que Jesús naciera Para él Tener intimidad Con María Su intimidad Amorosa Se usa la misma palabra No la conoció Ginosco Se le puede dar Esa interpretación Pero en este En este caso Pablo No No le está dando Ese sentido De 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 intimidad Amorosa Sino que Le está dando El sentido De conocimiento Porque aquí Aquí también Usa la La palabra Amor Y sabemos Que a los que aman A Dios Y sabemos Que a los que aman A Dios Esta palabra Aman Es Agape Agape En el griego Ya Esa es la palabra Que usa Pablo Para amar Para el amor Por eso Por eso Los que antes Conoció No está hablando De los que antes Amó Sino que Realmente Está hablando Y se traduce bien Que es a los que antes Conoció Porque está Pablo está haciendo La diferencia Entre conocer Y amar Aquí para amar Usa la palabra Agape Y aquí usa la palabra Ginosco Y en este caso Como es previo Es proginosco Ya A estos Son los que Dios predestinó Para salvación A los que antes Conoció A los que aman A Dios Estos son los Protagonistas De este párrafo Este es el Sujeto De la oración Como diríamos En clases De lenguaje Cierto El sujeto De la oración O los protagonistas De este texto Son estos Los que aman A Dios A estos Son los que Dios antes Conoció Y a estos Son los que Predestinó Por lo tanto Si podemos afirmar Que Dios predestina En base A su conocimiento Previo O a su Omnisciencia Cierto A su presencia A su reconocimiento Y no en base A su soberanía Pablo lo está Dejando aquí Muy claro Porque el predestinó A estos A los que aman A Dios Ok Eso es lo que Podemos ver Y refutar De lo que ellos Enseñan En este verso Por lo tanto Cuando ellos dicen Que a los que Antes conoció Se refiere A los que Dios amó Primero No es Correcto Aunque si La palabra Se puede usar Para Para esa Para ese Tipo de acepción No es lo que El apóstol Está diciendo En el contexto De lo que Él está hablando Acá Ok Entonces Vamos a ver También Lo que dice Corintios Esto es lo que Bueno Voy a analizar Un poco Acerca de Romanos 9 Romanos 9 Que yo no saqué Pero dice Tendré misericordia Al que yo tenga Misericordia Y me compadeceré Del que yo me compadezca Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Ya Eso es lo que Ellos dicen También para decir Que la salvación No depende Del que corre Ni del que quiere Sino de Dios Y ellos dicen Que por eso La elección Es en base A su soberanía Y no en base A su conocimiento O en base A las obras Si bien es cierto La salvación No es por obras Pero la elección De Dios Si es por Su conocimiento Ya Porque este texto No dice que Dios Distribuye su misericordia Y compasión Al azar O por capricho Soberano El contexto Del capítulo Dice que Dios Escogió a Jacob Para formar Una nación Destinada A anunciar Su nombre Cierto Por toda la tierra Como leíamos Que dice El versículo 17 de Romano 9 Tendré misericordia El que yo tenga Misericordia Pablo se refiere A los judíos Y grecoromanos En la iglesia de Roma Para aclarar Que la salvación No es solo Para los judíos Sino que también De los gentiles Dios tiene misericordia Ya Ese es el sentido De lo que Pablo Está diciendo Que no solo De los judíos Dios tiene misericordia Sino que también De los gentiles Dios tiene misericordia Y compasión Porque Dios No es injusto Como lo dice El verso 14 No depende Del que quiere Y el que corre Esta es la metáfora Que usa Pablo Para la conclusión De la idea Los gentiles Que no iban Tras la justicia La alcanzaron Y los judíos Que corrían Tras la ley Tropezaron con Jesús Y con su evangelio Que es salvación Por fe Y no por elección De linaje El verso 30 y 33 La promesa Para Abraham Fue como les dije Cierto En ti serán benditas Todas las naciones Como dice Génesis 22 18 Y Galatas 3 8 Por lo tanto La misericordia Y compasión Son para todas las naciones No solo para los judíos Por eso No depende De ser judío Sino de Dios Que tiene misericordia Y compasión De todos Ese es el sentido De la elección En Romanos 9 Ya Ese es el sentido De Romanos 9 Que Dios Tiene misericordia De todos Porque no depende De ser judío A eso se refiere Pablo Cuando dice Que no depende Del que quieran Y del que corren Porque los judíos Corrían Hacia la ley Ya Entonces no depende De ser judío Sino que depende De Dios Que Dios Es misericordioso Ya Porque como dice El Salmo 18 25 Con el misericordioso Te mostrarás Misericordioso O sea que Dios Se muestra misericordioso Con aquel Que es misericordioso Ya Eso lo dice Salmo 18 25 La misericordia De Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen O sea que no es que Como decía Cierto Romanos capítulo 9 Ya vamos a ver de nuevo Romanos Capítulo Tendré misericordia Del que tendré misericordia Y me compadeceré Del que me compadeceré O del que yo me compadezca Así que no es del que quiere Ni del que corre Sino De Dios Que tiene misericordia No dice No dice Que depende De quien Dios Tenga misericordia Sino que depende De Dios Que tiene misericordia Porque Dios Es misericordioso Ya Ese es el sentido De esta frase Que no depende Del que corre Cierto Que son los judíos Que corren a hacer la ley Sino que depende De Dios Y Dios Tiene misericordia De todos Este texto Pareciera decir Cierto Como lo explican ellos Que Dios Tiene misericordia De algunos Y de otros no Porque si Y porque no Sin razón Sin conocimiento Sino que por su soberanía Él quiere tener misericordia De algunos Y no quiere tener misericordia De otros Por su soberanía Pero no es por su soberanía Porque vemos cierto Que Él Tiene misericordia De los que le temen Dice el Salmo 103 17 La misericordia De Jehová Es desde la eternidad Ya está la eternidad Sobre los que le temen Dice el Salmo 119 132 Mírame Y ten misericordia De mí Como acostumbras Con los que aman Tu nombre Aquí dice el Salmo Que Dios Tiene misericordia De los que le aman De los que aman Su nombre De esos dos Dios Tiene misericordia ¿Ok? Así lo decía Cierto El texto Los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Y estos son Los que son Elegidos Y predestinados Y predestinados Para salvación Porque si este texto Es cierto De romano Capítulo 8 Hablara acerca Del amor Entonces también Tendríamos que Que aplicar el mismo texto Cierto Del amor de Dios Que el ama Cierto Porque si y porque no A toda la Biblia Y no es así Porque dice Por ejemplo El Salmo 146 8 Que Jehová Ama a los justos El Proverbio 15 9 Dice que Jehová Ama al que sigue La justicia ¿Ya? Y como dice Este texto aquí Dice que Si alguno Ama a Dios El tal Es conocido De él O es conocido Por Dios ¿A quiénes son Los que Dios Conoce? Si aplicamos Cierto La palabra Aquí Ginosco Cierto Que ellos la usan Para En Romano 8 29 Para decir Que a los que Antes conoció Se refiere a los que Antes amó Que es la palabra Por ginosco Aquí la palabra Conocido También es ginosco También es ginosco Lo vamos a ver La palabra Conocido Es ginosco Conocido Esa es la palabra Que se usa aquí En 1 Corintios 8 3 Conocido Ese tal Es conocido A quien Dios Conoce O a quien Dios Ama Al que ama Dios Eso es lo que Dice Romanos Perdón 1 Corintios 8 Verso 3 Si alguno Ama a Dios Cierto Ese es el que Es conocido Por Dios Ese es el que Dios Tiene intimidad Con él A ese es el que Dios conoce Para Predestinación Al que ama A Dios Si alguno Ama a Dios Ese tal Es conocido Por Dios Concuerda Plenamente Con lo que Dice Romano 8 29 Cierto Que los Que aman A Dios Esos son Los Predestinados Y los Elegidos Ya Concuerda Plenamente Y Echa por tierra La teología Reformada Calvinista Que dice Que la Elección Es por Soberanía Y no por Conocimiento Aquí vemos Que es por Conocimiento Y no por Soberanía También lo podemos Ver En romanos Bueno Primero vamos a ver Elegidos Según la presencia De Dios Aquí el apóstol Pedro En primera de Pedro 1 Verso 2 Dice que somos Elegidos Según la presencia Aquí Pedro No está usando La misma palabra Que Pablo Aquí usa La palabra Prognosis Prognosis Cierto Es la palabra Que Pedro Usa para Decir que nosotros Somos elegidos En base a la Prognosis Ya Pablo Lo dijo De otra manera Lo dijo Como Proginosco Preconocimiento O conocimiento Anticipado Prognosis También significa Lo mismo Significa Presencia Providencia Ver de antemano O ver Anticipadamente Conocer Anticipadamente Ya Y esta palabra Prognosis No tiene la acepción De intimidad Como la tiene Proginosco Por lo tanto Nos queda aún más claro Que la elección Para salvación Es por su conocimiento Y no por su soberanía Elegidos Según La presencia De Dios El Preconocimiento De Dios En base a eso Dios nos Elige En base a su Preconocimiento Porque Él sabe Cómo nosotros Vamos a responder A su llamado Y al oír El evangelio Si vamos a Resistir O vamos a Aceptar Si vamos A arrepentirnos O vamos A continuar Y persistir En nuestro pecado Ese es La verdadera Razón De la elección En base a eso Dios nos Elige Por eso Me alegro mucho Que Pedro Haya usado Esta palabra Diferente Aquí En primera de Pedro 1.2 Para hablar Acerca de la elección A través de su Prognosis Y Pablo Lo dice A través de su Proginoscopo Ya en las dos Palabras Se refieren Al conocimiento Anticipado Al conocimiento Previo Elegido según La presencia De Dios O elegido según La El preconocimiento De Dios Ok Ya quedó claro Ese punto También Ahora La elección Dice El apóstol Pablo En Romanos 11 Capítulo Versículo 5 Dice que La elección En este tiempo Es igual Que Que en Primera de Reyes 19.18 Dice que La elección En el tiempo presente Es de la misma manera Que en los tiempos de días Dios elige Por gracia A un remanente De aquellos Que no se doblegan Ante el pecado Ok Eso es Romanos Capítulo 11 Versos 4 Y 5 Y lo mismo Está acá En Primera de Reyes Verso 18 Del capítulo 19 Primera de Reyes Capítulo 19 Verso 18 Dice Yo haré Que queden En Israel Siete mil Todas rodillas Que no se Se encorvaron O que no se doblaron Ante Baal Y las bocas Que no lo besaron Ya O sea Que Dios elige En el tiempo presente Dice el apóstol Pablo Aquí Igual Que en la antigüedad Dios elige Aquellos Que no se doblegan Ante el pecado A esos son los que Dios Elige De esos Dios Elige un remanente Y el último verso Que Que nos habla Nos habla Cerca de De la elección De Dios En base A su conocimiento Y no en base A su soberanía Que si Si bien es cierto Dios es soberano Eso yo no lo puedo negar Pero en cuanto A la elección Dios dice Que el elige En base A su conocimiento Ya como lo vimos Cierto Lo dice el apóstol Pablo Como proginosco Y el apóstol Pedro Como prognosis Asimismo el reino De los cielos Dice Mateo 13 Mateo capítulo 13 Verso 47 Dice Asimismo el reino De los cielos Es semejante A una red Que echada En el mar Coge toda Suerte de peces O toda clase de peces La cual Estando llena La sacan a la orilla Y sentados Escogen Cierto Lo bueno En vasos Y lo malo Echan fuera Así será El fin del siglo Saldrán los ángeles Y apartarán A los malos De entre los justos Aquí Mateo Cierto Está Expresando Las palabras De Jesús En el capítulo 13 Verso 47 Diciendo que El reino De los cielos Es igual A la elección Que se hace En la pesca Cierto Que cuando sacan En una red Toda clase de peces Ellos se sientan Cierto Y apartan A los malos De entre los justos A los peces buenos Los dejan Y a los pases malos Los echan fuera Así lo dice Jesús Así será Al fin del siglo O sea De la misma forma La elección Saldrán los ángeles Y apartarán A los malos De entre los justos O sea No dice que Los apartará Por su soberanía Sino que Los apartará Porque son malos Y a los otros Los apartará Porque son justos Allí será El lloro Y el coquipidente Esto es lo que He querido compartir Hoy día con ustedes Que Dios Cuando elige Para salvación Elige en base A su conocimiento Previo A su conocimiento Anticipado De lo que nosotros Haremos en el futuro Ya Él No predestina Al hombre En base A su soberanía O en base A un capricho Soberano Como yo lo digo Que eso es lo que Ellos dan a entender Cuando Cuando dicen Que Dios Elige en base A su soberanía No es así Dios elige en base A un criterio En base A un fundamento En base A su conocimiento Anticipado De todas las cosas Así que Eso es lo que Quise compartir Con ustedes Espero que esto Sea de mucha bendición Para todos Dios les bendiga mucho Un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video